Buenas tardes, mi amigo. Bienvenido. ¿Quién te trae por aquí? Oh, business. Negocios. ¿Tienes un cuarto para rentar? Claro que sí. La mejor suite del pueblo. ¿Y tiene agua caliente? Sí. El agua es el tiempo y como está haciendo calorcito, no va a querer salirse de la regadera. ¿Y lo puedo ver? Sí, son cien. ¿Solo por verla? Bueno, si quiere, si no se lo regreso. ¿Cómo se llama? Tani Black. Se va a quedar... ¿Lista? Elías. ¿Eh? Acompaña a la señora a ver la suite. ¿Cuál suite? Es la presidencial. Bienvenido, mi gringo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál suite? ¿Cuál suite? El árbitro dice que se acabó la primera parte. ¿Y ahora qué quieres? Nada. Vengo a pagarte lo que te debo. ¿Me vas a pagar? Todos los desayunos, comidas y cenas de los últimos meses. Óbrale. Cien dólares. Ya acostumbres a ver de esos. Estamos a mano, Fulgor. A ver si ahora sí nos asociamos, ¿no? Si te oyera tu distinto hermano. Pero ya se murió. Si se te ofrece algo, me avisas. Ahí ya nos vemos, hija. Más divina que nunca. ¿Qué le vamos a fiar? ¿A guayón? No. Vengo a pagarle. Incluyendo lo que le debo del cochino de la fiesta de mi apá. No me digas que me vas a pagar. ¿Y todo lo que platicamos? Ya le dije, Odilon. No estoy en oferta. Te encargo un kilo de bistec. Y tuve. Yo te embabe. ¿Ap? ¿Qué tipo? Pues bueno. Gracias. Vienes a pedir más carne fiada Pues tengo una noticia, gordo Ya no tienes crédito Yo también tengo gasto No, patrón Le vengo a pagar ¿Lo ha interrumpido, don Aníbal? ¿Qué quieres? Vengo a pagarle lo que le debo ¿Y esa es tu urgencia? ¿Qué más, Nepo? Pues, ¿qué más, señor? Está bueno, pues Diles que no me mates ¿Qué pasó, mi rey? Mamá lo esperaba hoy No me diga que se le ofreció algo Súbese Don Aníbal Espérame tantito, papi Está bueno, pero no te tardes Ahí quedamos a Manuel Incluyendo lo del cuarto de ahorita Y luego te pasa Tu papi I'm sorry Muere muy malo Está bien, gringo Un trato es un trato Que le vaya bien Bye, bye Gringo Bye Chao 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 .